Notas de inmigración con el abogado David Sperling Este es el programa para soñadores, para los dreamers, personas que entraron en el país antes de tener 16 años y han estado aquí continuamente. Había una DACA anteriormente, pero este es un mejoramiento y también muchas más personas van a estar incluidos en esto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia ahora es que esto incluye personas que entraron antes del primer de enero de 2010. Con esta nueva DACA expandida van a incluir personas que no hay edad máxima. Puede tener como 40 años y si llegaron antes de tener 16 años están elegibles. El otro requisito es no solamente para entrar antes de 16 años y estar aquí desde el primer de enero de 2010, pero también debe tener un récord limpio y lo que es bien importante, hay que registrarse para lo equivalente de un high school degree como un GED. Y muchas personas dicen, bueno, yo no puedo, no asistí a la escuela, no sé nada, no hablo inglés o algo así. No importa, lo que tiene que hacer es registrarse, no tiene que cumplir los cursos, no necesita un degree de high school ahora, pero si alguien está registrado en un programa, ellos están elegibles. Es decir, este permiso es por tres años. Es increíble. Y también con este permiso también se puede viajar por algunas razones. Hay unas cosas que descalifican a los aplicantes y lo más importante yo creo que para esta comunidad es un DWI, manejando intoxicado. Es bien importante evitar cualquier problema con la ley y para preservar su récord limpio. Es importante enfatizar que no hay fecha límite para este programa. O sea que van a recibir las aplicaciones a partir de 18 de febrero y probablemente sería seis meses hasta un año porque las personas tienen que tomar las huellas y todo esto. Antes de recibir el permiso podría ser seis meses hasta un año, pero no hay fecha límite. Otra cosa es que hay personas que están elegibles si son menores de 15 años. Generalmente hay que tener 15 años por lo menos para aplicar bajo este programa. Pero en caso de personas que han caído con inmigración cuando cruzaron la frontera y ellos tienen un orden de deportación, estas personas están elegibles inmediatamente. Si tienen como 11 años, ok, están elegibles. Eso es bien importante para recordar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.